Atletico de Madrid El club que me gusta a mí Los rojos y blancos ganan y no pierdan Siempre cantan así Aupa, 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 aupa Aupa, 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 aupa Oye, si será bonita la camiseta del Atleti Que le queda bien hasta Carlos Herrera, macho Bueno, bueno Lo ha puesto esta mañana ahí en Twitter Ha empezado un exagerado ahí a ponerle a parir Digo, bueno muchachos, esto es una burla, no sé qué Digo, yo tampoco es No sé, para un aviso muy ideológico ese señor y a mí Pero vamos, que coño No os metáis con mi Carlos Herrera Que el otro día me puso tocando la guitarra en directo No me digas, ¿y eso? Necesitaba subir audiencia Una chorrada que me pidieron unos amigos de Argentina Que estaban haciendo, llamaban a amigos músicos Haciendo versiones de ABBA en casa Con la guitarra, nos grabábamos en un vídeo Y lo mandamos Yo lo mandé allá a Buenos Aires y yo ni me acordaba de la historia Y el lunes pasado El teléfono llenó de mensajes Que lo habían escuchado Que le había gustado E inmediatamente dejó de escuchar Radio 3 y ya solamente escucha la COPE Bueno, pues ya estamos grabando Bienvenidos Un episodio más de Cultura en Rojiblanco Hoy tenemos una alineación también de lujo Miguel Sosa que vea ahí abajo Un fuerte aplauso para él Por favor, salude Por favor, ahí está Jorge Lera Ahí en un aspecto inmejorable Y la presencia De un amigo Al que echamos mucho de menos Porque está expatriado Pero por voluntad propia No porque haya tenido problemas con el gobierno Que es nuestro amigo Fernando Vara de Rey Poeta, hombre del Renacimiento Y director del Instituto Cervantes en Cracovia Hombre, Fernando Un aplauso este sí gordo Que le hace muy bien Que le vemos la cara ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy feliz de encontrar con tus amigos, la verdad ¿Cómo llevas el confinamiento ahí? Bueno, aquí es un poquito más leve Aquí tenemos tercer grado Porque se puede salir Se puede salir Yo puedo ir a la oficina Que es una oración con minutos caminando Pero que es un panorama muy triste Si esta ciudad es bellísima siempre Pero bueno, sin estudiantes y sin turistas Está muy desnuda Y después tienes la apasionante actividad Son tus clases de polaco Que guau Pues sí, la verdad es que sí Hombre, yo me acuerdo de pequeño Cuando aprendí a hacerse la B con la A La C con la E En polaco es la P con la W y la X Es todo así Pero bueno Es una lengua hermosa Y la verdad es que tiene Como cinco premios Nobel de literatura ¿No? En seis ¿Y tú ya controlas algo? ¿Podrías decir algo en polaco? Yo tengo Bueno, ya voy por el A2 O sea, es decir Ya puedo hacer la compra Y hablar con los taxistas Y las cosas que al final Porque qué envidia Yo que soy feliz El premio Nobel de literatura Tiene España, creo Sí Pues fíjate en una lengua tan Que tiene 40 millones de hablantes Desde luego pues tiene mucho Hay una anécdota buenísima De Camilo José Cela Cuando le dan el premio Nobel de literatura Le hacen Bueno, la típica pool de entrevistas Y le pregunta Dice Señor Cela ¿Has sorprendido con el Nobel de literatura? Y dijo Pues sí Yo esperaba el de físicas ¿Sabéis que Que Camilo José Cela Hizo el saque de honor En el No sé No sé qué centenario O qué se celebraba En el Calderón ese día Pero algo se celebraba Fue la única vez Que la Eti jugó en el Calderón Sin la camisita de roja y blanca Porque se la cedió A la Eti Y luego No me acuerdo Que celebrábamos ese día Pero hizo el saque de honor Camilo José Cela Cosa que me sorprende mucho Porque no le pegaba No le pegaba mucho No se le conocen Pasiones deportivas A Cela Yo creo Pues me llamaron Me llamó la atención eso Y que la diese con la izquierda Porque le pegó a la pelota Y yo que como si Esa cosa me fijo Le dio con la izquierda Creo que además Que golpeó al balón Y expelió una ventosidad Porque era una especie De cosa suya ¿No? Sí Previo había absorbido Un litro de agua Analmente Esa es su especialidad Efectivamente Oye Fernando Tú te tienes que marcar Como reto El aprender a decir en polaco Koseski se escapa Por la banda ¿No? Que por cierto Toda la vida llegando de Koseski Y resulta que es Kosecki 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 Somos unos pobres ignorantes Bueno Urban Se dice Urban Que también Alguna alegría nos dio Y Lato Se dirá Lato también Lato significa verano Que también lo he aprendido Y Boniek Boniek Tal cual Perfecto Ideina 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 Venerado ahí en Varsavia En el Lleguia Lo complicado es el portón de la Juve Que eso sí que es imposible ¿Cómo es? Xeshne Suena así más o menos Más o menos Xeshne Yo he de decir que estuve en Cracovia El verano pasado Invitado Bueno Fuimos a hacer un espectáculo allí A uno de los cabarets más Más famosos de Cracovia El Pod Baranami Y el público polaco es encantador Y tiene los mismos códigos de humor Que el español O sea Exactamente igual O sea La rivalidad Interciudad Y después las mismas bromas Que gastamos aquí en el espectáculo en España Funcionan en Polonia Clavado O sea Primos hermanos He de decir O sea que en el fútbol encima La bandera roja y blanca Pues nos unen muchas cosas Creo Así es La verdad es que es un país muy futbolero Se sigue mucho La liga La liga alemana Por Lewandowski Pero bueno Hay una diáspora Además de buenos jugadores Ahora Está Milik en el Nápoles Está Piontek en el Jerza Berlín Así que bueno Pues se ve mucho fútbol Se habla de mucho fútbol ¿No? O sea que Una de las cosas Por las que Fernández está aquí Es para Para vengarme de Miguel Sosa Y que haya también otra persona Que emplee esdrújulas Por cierto No sé si os habéis dado cuenta Pero cuando has dicho Eso de que la bandera de Polonia Es roja y blanca A Sosa se le han Encendido los ojos Vamos a ver Si hay un país Que es del Atlético Es Canadá Como todo el mundo sabe Y luego hay otros Otros países Que tienen cierta afición Pero en Canadá Hay verdadera devoción Por el equipo Sí Porque Austria No lo veo yo muy del Atlético No, no, no La verdad es que no Y Perú Y Perú así así Perú así así Oye Perú es más del rayo Yo creo Con la Franca también Pero cuando yo Jugaba las chapas De pequeño Al fútbol Perú y el rayo Eran el mismo equipo Me servían para los dos Podías tener a Chumpitaz O a Feline A Cubillas Oye Como no hay muchas Noticias futboleras Se me ha ocurrido Esta mañana Tampoco es que preparemos Mucho esto Fernando Esto lo hacemos así A salto de mata Se me ha ocurrido Recopilar Si nosotros No somos capaces De dar noticias Del Atleti Imaginaos lo que es La prensa seria Son un disparate Entonces he recopilado Algunas Sobre todo de un periódico Que me llama mucho la atención Que es el Desmarque Que yo no lo conocía La verdad Pero es un periódico deportivo Que mola mucho Entonces Se desayunan hoy Con una noticia De Pepe Jiménez Conocido periodista Para el cual mandamos un saludo Que dice Conocéis Todos conocéis Juegos de Tronos ¿No? La serie Pues en la serie Hay un personaje Que es Aria Que es la más pequeña De los Stark Y entonces La noticia es Aria tiene un nuevo rostro La imagen de la Ex de Juego de Tronos Que jamás imaginarías Y lo que pasa Es que se ha puesto Su cara En el cuerpo De Jesús Gil Adiós Como podéis ver aquí A ver si Son clavados Ahí está Ahí está No sé si se ve Pero Tiene un aries Pero como habéis podido ver Esto lo voy a volver a poner otra vez Porque no sé dónde está Yo me imagino Mira ahí está La secuencia Que ha llevado Mira ahí lo tenemos La secuencia que ha llevado A este indúmero del reportero A conseguir esta noticia ¿Qué opináis al respecto? Pero espérate Por ponernos en contexto ¿A qué viene? ¿Qué es lo que quiere transmitir El periodista O cuál es la noticia? No, no Pero es que resulta que es cierto Que ella Maisie Williams Que es la actriz Se ha hecho un fake Con el cuerpo de Jesús Gil Y se ha puesto No es que alguien le haya puesto La cara De la actriz Al cuerpo de Jesús Gil No ha sido ella misma La que ha buscado la imagen Por internet Y ha dado la casualidad Como dice Ignatius Que Jesús Gil Es que es flipante Oye, pues entonces Es un notición Me tengo que quitar el sombrero Ante el desmarque Y eso que El padre de la chica Jugó en el Valencia Me parece Sí, sí Como tu voz Tiene mucho más que ver Con el deporte Que la mayoría de noticias Que están saliendo estos días Realmente digo Después hay otra también Que he recopilado En especial para vosotros Que esta me gusta mucho Porque es la siguiente Y es que dice Un jugador Que jugó con Joao Félix Y que ahora está En el locomotivo De Moscú Que se llama Joao Mario Que Joao Félix No está feliz en Atleti Que estaría mejor En el Barça O en el locomotivo O sea El que tiene que estar contento Es el del locomotivo Me parece a mí Este es el nivel De la Y está tirando De las personas Porque Esto es Juan Ignacio Lechuga Redacta Pues no me digas más Es autoexplicativo O sea Vosotros imaginaos Lo que es llegar a esa redacción De deporte De los periódicos de ahora Y decir ¿Y qué coño escribió? Hay que seguir sacando El periódico Pero no hay ninguna noticia Pero de todas maneras Eso es que Ni siquiera es original Porque es que siempre Es la misma noticia Recurrente Que Joao Félix No está contento Y que debería estar En cualquier otro sitio Menos en el Atlético de Madrid Lo diga Lechuga En este sentido En este sentido Es un día Sí Es un día más en la oficina Vamos No encuentro mucha diferencia He visto en el Como esta mañana Tenorio nos ha mandado eso Que es un tema En sí mismo Áspero Digo bueno Voy a ver si encuentro algo Pero lo primero que he mirado Digo voy Noticias estúpidas En el diario Ás Claro Saben 300.000 Bueno Pero me he fijado En una selección Que ha hecho el diario Ás De jugadores Que no jugaron En el Madrid Y dices Tío Pero ¿En qué sentido? La famosa selección El resto del mundo Los que no llegaron A fichar por el Madrid Por alguna razón Ahí No sé Por el contubernio Juego masónico Pero que estaba ya a punto El tema es Jugadores que no jugaron En el Madrid Y que aún así Merecen seguir viviendo ¿O cómo era? Sí, tienes razón La segunda parte De la pregunta Es la buena No lo merecen Por ejemplo Makelele Makelele pasó de ser El mejor Stopper del mundo A un negraco Que vendía gafas En Portobelo, Londres De todas maneras El diario Ás Yo Para mí No era de mis favoritos Pero hay una antes y un después Al día después Del fallecimiento De Radomir Antic Que hasta los periódicos De Barcelona Abrieron con la noticia Y el diario Ás Había con no sé Qué estupidez De Mbappé Más allá de la gracia Que nos puede hacer A mí eso me parece De un mal gusto De una falta De ética Y de profesionalidad Y de todo Precisamente en estas circunstancias Precisamente en ese día Que bueno Para mí Personalmente Hay un antes y un después Hombre También pone aquí Destacan como noticia Que van a poner Una calle de Antic Que en su pueblo Hombre Que menos Pero vamos Fijaros Hasta qué punto llega Pues eso El no saber Cómo rellenar De espacios El Pero bueno Yo si él viviera Si él viviera En Serbia Me encantaría vivir En Radomir Antic 23 Hombre Sería fantástico Me gustaría muchísimo Sería fantástico Pero es verdad Que A mí me resultó Muy Vamos O sea Sorprendente Porque no pensaba Jamás Que iban a llegar A este grado De ninguneo Que la portada Del día siguiente Después de la muerte de Antic Fuera Una parte superior Del periódico Y después no se quiere Mape Joder El As O sea Puedo entenderlo Del mundo No Ni tan siquiera Puedo entender Del mundo deportivo Pero coño El As Que es el periódico Deportivo de Madrid Tío O sea ¿Qué noticia más importante Había ese día Que la muerte de Antic? Yo creo que ninguna Da igual Si Dren te ocupa Más espacio Claro Claro Eso es Es que no Ya no es cuestión De importancia Porque eso es muy dudoso Y nunca se han caracterizado Por que ese fuese su criterio Pero parece una cuestión De mal gusto Además es que En unas circunstancias En las que está Todo absolutamente parado Que es que al señor Del Real Madrid Le da igual Que por un día No le hablen de Mbappé Coño Si ya está En el resto del año Es que no No puedo entender No puedo entender Como alguien El jefe de esa redacción O el responsable De que aparezca eso ahí Decidiese Ese día precisamente Esa historia No sé Parece como que está Hecho a posta A mí me pareció tremendo Otra de las cosas Que han hecho Algunos amigos En Twitter Es intentar hacer Una alineación Más o menos Histórica De jugadores Que Que han pasado Por el Atleti Pero yo creo que Eso ya lo han hecho Pero sí que me gustaría Saber vuestra opinión Por hablar un poquito De fútbol Ya sabéis que después Hablamos de otras cosas De qué es lo que le haría falta O sea Imaginaos que ahora Que es nuestro deseo Yo creo mayoritario Que esta liga se anule Que no la den por válida Y que empecemos de nuevo Porque tú Por eso Fernando Contigo no hemos hablado de eso ¿A ti qué te parece? Hombre Yo voy a ir a por bueno El 7-3 de Miami Por ejemplo Bueno ya Y poco más Y poco más Y a partir de ahí Que corten Que corten No yo creo que Lo razonable Es que se termine el campeonato A mí me gustaría Pero bueno Pues no me gusta Que el Atleti esté sexto Y que esté fuera de Champions Pero bueno Creo que se debería jugar Pero si no se juega Lo que queda ¿Crees que lo razonable Sería anularlo Por completo? Porque no Hombre Dejarlo como está ahora Creo que sería injusto Porque sería Ahora si se habla Del calendario asimétrico Pues sería un campeonato Asimétrico también Es decir No hay una regularidad Que es la esencia de la liga Si fuera imposible jugar Si no se puede Hasta diciembre Pues normal Es que se dé por no puesto Y a veces no beneficia Como en la liga Y a veces no perjudica Como en la Champions Pero bueno Pues lo que os decía Que para el año que viene ¿Qué posiciones Visto lo visto Y hasta ahora Aunque más o menos Creo que vamos a coincidir todos Pero ¿Qué posiciones Reforzaríais Sí o sí Para el año que viene? En el caso de que haya fútbol Y de que podamos ir a verlo Que esa es otra Yo creo que hay que doblar A Lodi desde luego ¿No? Con un lateral izquierdo Solo es muy difícil Aunque Saul cumple muy bien Y creo que un 9 Yo creo que la vuelta De Diego Costa Está siendo Muy decepcionante ¿No? Sobre todo eso Y bueno Pues siempre Aunque se fue mal Y no se decepcionó Pero creo que un jugador Un poco del corte de Arda De Turán Pues estaría estupendo Hay partidos en los que Se nota alguien que al final Tenga el balón Y lo sobe Y le gana una falta Y eso es lo que yo Lo que yo busco Y creo que a lo mejor Un central También ¿No? Jiménez es un gran Jetísimo jugador Que se lesiona demasiado Y bueno Ya ahí entro Pablo como Aficionado Pero Pero Savic No sé Creo que no está a la altura De Felipe Por ahí abajo Abajo os digo En mi pantalla Que no sé después Como lo tenéis vosotros Chicos Yo es que me veo arriba Pero bueno Es la mía Debe ser un Grado jerárquico De algún tipo No más o menos lo mismo Yo creo que hace falta Un segundo lateral izquierdo Y efectivamente Pues lo que nos hace falta Es intentar fichar gol ¿No? Que Que Al final es lo que marca Las diferencias ¿No? O ya incluso en central Yo creo que hasta podríamos No sé si sé Todo lo que sea reforzar La plantilla es bueno Pero que No lo veo tan prioritario Pero Arriba sobre todo Pues Hay que fichar Y hay que gastar el dinero En gol Pero al final es Lo que nos ha faltado Muchas veces En algunos partidos De esta temporada Que no se ha jugado mal Y nos ha faltado Definir Miguel y Enio Aparte de De tus Yo creo que A ver Yo estoy de acuerdo Que Lo principal es el gol Lo que pasa Que comprar el gol Hoy en día Es muy complicado Porque no Por supuesto Nadie te lo garantiza Pero Yo creo que no sé Y eso es un debate Quizá para otro día El 9 es una especie En extinción O sea Hay poquísimos 9 puros De estos Pues poquísimos Diego Costas Es difícil encontrarlos Entonces eso Me da la sensación Que va a ser Va a ser complicado De hecho yo apostaría Por un nombre No reconocido O sea Por alguna promesa Algún prototipo De 9 Porque La opción Cavani No me termina de convencer Y casi todas las que hay Son del mismo calibre Son Al final es El mismo experimento Que hicimos con Diego Costa Que no sé yo Si va a volver a salir En alguna situación Pero aparte de eso Yo echo de menos Un poco de 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 creación De jugador creativo El jugador este Que siempre teníamos En un interior Pues La verdad Turán de turno O Yo No sé Ese tipo de jugador Que ha estado buscando Simeone Y que nunca hemos conseguido Porque hemos tenido Muchos Y casi todos Han fracasado Creo que sigue faltando En la plantilla Y que es clave En muchos partidos El resto O sea Lo del lateral izquierdo Estoy de acuerdo Pero yo lo de los centrales Tampoco lo veo tan crítico Aparte que tenemos Cuatro centrales Muy potables Viendo lo que hay En la liga A mí Savage es un tipo Que saca siempre Un 7 Un 6 O sea Probablemente no sea Un central top Pero es que Jiménez si lo es Y Felipe si lo es Y Hermoso Pues al final No parece Parece que es También un proyecto De futbolista Yo la defensa Y el centro del campo Sobre todo la parte defensiva No la veo mal Veo más carencias En el gol Por supuesto Y en la parte En la parte creativa A Vitolo ¿A Vitolo le daríais Alguna oportunidad más? Yo creo que a Lemar Ni lo pregunto Pero a Vitolo Te voy a decir una cosa Como la semana que viene Os anticipo Que está Petón aquí Os voy a decir Que sí Yo le daría otra oportunidad Sí Yo también A mí parece Extravenario Pero bueno Yo me renovaba Directamente Yo creo que el Atleti Necesita A Lemar Bueno O sea A Lemar que fuimos a comprar Y a Vitolo Bueno Que es a Vitolo Que fuimos a comprar La versión de Vitolo Que tenemos ahora Y la versión de Lemar Que tenemos ahora Son dos jugadores Que ocupan mucho espacio Porque es ese jugador Que necesitamos Y no tenemos Y gastamos mucho dinero O sea Y ocupa mucho espacio También en el En lo que es el Pues eso mismo Se lo dices El lunes Que viene a Petón Que va a estar a tu lado Ahí en la pantallica Se lo diré Se lo diré Y me convencerá De que estoy equivocado Ya lo sabemos Por supuesto A ver Oye Pidel Pidel Y tú 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 sigues pensando Que lo de Cavani Está hecho Ah sí Yo lo dije En el En el podcast Que grabamos El primero Allí en CXT Creo que es un Excelente fichaje Y sí Yo lo espero en verano Tengamos en cuenta Que eso lo grabamos Mucho antes De la tragedia Que estamos viviendo ahora Yo tampoco tocaría La defensa Más allá de un lateral izquierdo De ciencias garantías Creo que tenemos Cuatro centrales Más que potentes Uno muy por encima Del resto Que es Felipe Pero es que Felipe Está muy por encima Del resto De los centrales de Europa Y creo que el mejor Vitolo Ya lo hemos visto Y Y el mejor Lemar Está por ver Y creo que Sin algo opuesto Así Bueno Y hasta aquí El Atleti Oye, Jorge Jorge no lo ha dicho Sí, Jorge sí Sí, sí, sí De los de arriba De los que estaba arriba Yo te veo abajo Yo es que en mi pantalla Que después Es curioso esto de Zoom Que es la aplicación Que estamos utilizando Por cierto Lo digo por si alguien De Zoom Quiere subvencionarnos Oye Un recuerdo Por cierto A una suscriptora De este podcast Sabéis que nunca pedimos dinero Para hacer cultura en rojo y blanco Porque para nosotros El dinero es castigo Y lo tenemos por arroba No nos hace falta Pero Está sobrevalorado el dinero ¿Verdad? O sea El dinero está muy sobrevalorado Pero Pero ha habido Donde esté la imaginación Sí Ha habido una personita Que es una persona encantadora Muy simpática Y seguramente Una madre Y una esposa Y una hija Y todo estupenda Que se ha suscrito al podcast Y miré en la cuenta El otro día Teníamos 8 euros Que por supuesto Se han gastado En una cena Que haremos Cuando nos dejen las autoridades Pero bueno Estoy planteándome El hecho de hacer Contenidos premium Para suscriptores Que ya veremos Pero bueno Eso será más adelante Yo creo que merece Una entrada en directo Por ser la primera suscriptora Yo creo que deberíamos Aunque sea 5 minutos Ojo Quiero aclarar Que los 8 euros No son de una vez Que son de varios meses Pensé que esto es tan caro Son de 2 euros y medio Pues entonces Más mérito tiene Porque aquí no ha habido Una compra compulsiva Como son las anteriores Es una cosa meditada Si ella nos está haciendo El plan de pensiones Hay que traerla Sí, sí Le manda un regalo En privado De una cosita nuestra Y bueno Pues ya veremos Si nos animamos A hacer más Más cositas De este tipo Bueno Yo extiendo Si me lo permite La alabanza Zoom Porque todas las clases En línea Del Instituto Cervantes En esta situación Las estamos Proporcionando a través de Zoom La verdad es que Es una herramienta magnífica Y tú Cuando En el Instituto Cervantes Les obligas A los profesores A hablar de la LED O sea Cuando pones ejemplos De equipos de deportes En el temario Entrará la Bueno Absolutamente Nos lo piden Lo que pasa es que Bueno Tenemos más alumnas Y no es el LED Lo que les lleva A matricularse En el Instituto Cervantes Sino la casa de papel Es lo más habitual Oye pues aquí Me vais a permitir Que os cuente yo una cosa Que es totalmente verídica Y Fernando lo puede corroborar Yo tengo un gran amigo Que se llama Masek Masek Rudnik Que estuvo viviendo aquí Durante muchísimo tiempo En España Luego se sacó La nacionalidad española Y era Del Legia de Varsovia Pero una vez que vino aquí Del Atleti a muerte Yo estaba con él En finales de la Copa del Rey Luego se volvió a A Varsovia A Varsovia Donde es profesor de español Entonces cuando fue Fernando Parayas Les puse en contacto Digo mira Aquí tienes un tipo Que te vas a llevar Fenomenal Porque es una buena persona Es del Atleti Pero el Atleti a muerte Chico extraordinario Y el caso es que Todas las clases Que da en español O sea Tú le tenías que ver Los exámenes que manda Los ejercicios que manda O sea El examen de fin Del curso del año pasado Fue el discurso De Fernando Torres El día de su despedida ¿No? Así es Y luego Lo que dice Todo lo que les manda A los alumnos Los audios Las entrevistas Etcétera Es un fenómeno Sí, sí Yo no puedo hacer esas cosas Pero desde luego Me divierte mucho Fernando ¿Por qué tanta gente De la Atleti En Polonia? Porque a mí A mí me pasó Una cosa parecida Yo cuando estuvimos Creo que lo he contado Una vez En la final de Hamburgo A mí Yo conseguí Una entrada Que no era En el fondo Del Atlético de Madrid Era en la zona neutral De esas que vendían La UEFA Y cuando llegué allí La mayoría de aficionados Era del Fulham Pero justo al lado mío Había un tipo Vestido completamente Del Atleti Y llegó Y le dije Hola No me contestó Y cuando empezó El partido Me preguntó en inglés Que si estaba Salvio Convocado Salvio Que entonces Yo creo que le acababan Sí Que venía de Portugal Me acuerdo En inglés Y digo Joder Entonces yo le contesté Y al cabo del rato Cuando se puso A cantar el Frente Canciones Yo veía que él Las cantaba Y de un momento dado Me pregunta en inglés ¿Qué dicen las canciones? O sea Las estaba cantando En español Pero no sabía Lo que decían Entonces ya le dije Bueno ¿Tú quién coño eres? O sea Porque me estás aquí Hablando en inglés Y entonces me contó Que era un chico polaco Que era aficionado A la Eti Pero que no era nadie O sea Era como yo Vamos Como yo Pero en Polonia Y se había hecho de la Eti Y era la primera La vez que jugaba Más cerca de su casa Y había ido Era la primera vez Que lo veía en directo Y estaba completamente emocionado Yo iba a contar una historia Que no sé si te responde La señora San Antonio Pero hay un equipo En Polonia En Silesia Que es muy llamativo Porque es un difusor Del Atlético de Madrid Tremendo Es el Ruc Horsuf Te he traído hasta la bufanda Pero no la pueden ver Los oyentes Os la enseño a vosotros Porque hacen bufandas Y esto se emite en vídeo también También Ah pues fantástico Aquí veis que tiene los dos Nombres de los dos equipos Este es un equipo Ahora en cierto Un momento regular Deportivo Está en tercera división Pero ha ganado 14 veces La Liga Polaca Ha ganado 4 veces la Copa Ha sido cuarto finalista De la Copa de Europa En los años 70 Y bueno Es un equipo Que tiene un lazo A través de aficiones Lo que suele pasar Que un señor fue a un partido Le gustó Trajo una camiseta En fin Pues como Ha ido creciendo Y hay una Bueno hay una variación Por el Aleti Yo di una conferencia En la Universidad de Silesia Investigaron un poco Mi perfil En internet Y demás Y me obsequiaron Con esta bufanda Una camiseta Etcétera Es un equipo Pues que hay mucho orgullo Y tiene mucha historia O sea bueno Incluso Hay una gran aficionada Que es en la Universidad Que es la profesora Misliviec Que sea muy divertido Que un día La trajéramos al programa Porque es divertido Hablar español Perfectamente Y puede cantar esta historia Con más detalle Que es una historia Muy simpática Termino El equipo Cumple 100 años Ahora Es de abril Como comparte Mes de fundación Con el Atlético de Madrid 100 años solo Un tercio Que en Sevilla Sevilla tiene 300 Pero para no abusar Y entre Entre Los fastos Es el rodaje De un De un documental Que se llama así como Niebioski Jajare Que es como los Los Azules Y habla De la amistad Entre el Atlético de Madrid Y el Hursov No me digas Sí, sí Que sea muy bonito Proyectarlo en alguno De los eventos De los 50 La verdad es que sería Sería Hablando Hablando por cierto De Silesia Yo creo que ahí Quizás Sosa Nos puedas poner un poquito De aportar un poquito De luz Porque tú Estudiaste Estudiaste Con ellos Con los Silesianos De Atocha Yo era como Edilla Marista Yo soy Vila Con el Beate Camperino Champañaz Yo quería quedarte De los Silesianos De Atocha Pero No, no Sosa Sosa ¿Cómo estás hoy calladito? ¿Tú has dado conferencias En Silesia o algo? ¿No? ¿Verdad? No, pero escucha Allá donde haya que coger el avión Ya no voy Dígame No me gustan los aeroplanos No te gustan los aeroplanos ¿Sabes? Nada Hoy hemos traído a gente de nivel Y no es como cuando traigo amigos míos ¿Eh? ¿Qué te parece? Lo de gente de nivel ¿Por quién lo dices? Porque veo mucho Pues aquí a Fernando Especifica Especifica A Fernando A Fernando Ah, Fernando Bueno, pero me lo dices porque es la novedad Porque gente de nivel Yo veo a Enio Veo a Jorge Pero qué miserable eres ¿Sabes? O sea, ahora dices eso Ahora nada más que para hacerme quedar mal Desde luego Ñi, 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 Ñi ¿Qué tipo? ¿Sabes? Bueno, no quiero entrar en la polémica Que veáis Queridos, queridos oyentes Así es Tenorio Primero En vez de pagarle a Fernando Como hace con nosotros Lo trae gratis Y todavía va diciendo que es amigo suyo Y hace alarde de los 8 euros el tío Encima, encima Pues es Tenorio Si no es por nosotros Que iba a tener un Goya Sí, sí Después tengo aquí Algunas noticias que he ido recopelando A lo largo de la semana Que he ido oyendo en la radio Y mirando por internet De cosas curiosas que han pasado Durante estos días de confinamiento Entonces me llama mucho la atención una Que es que han detenido a un tipo Que ha dado positivo en todo Menos en coronavirus La Guardia Civil Que me parece maravilloso En todo reconcreta un poco más El tío con el coche Imaginaos cómo llega a ser el coche O sea, cristales tintados Alerón trasero Y po, 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 po A tope Entonces le para la Guardia Civil Le saca Y le hace soplar Y da positivo en alcohol En drogas En drogas en general Superpaciente Metafetamina, cocaína En todo Menos en coronavirus Dio positivo ¿Sabes? O sea Es una cosa tremenda Y después Hay otra noticia También muy cachonda Que es que Han detenido también a otro Porque organizó una fiesta En una terraza Y iba vestido Imitando por la calle A Freddie Mercury Que no sabemos Si le detuvieron Por la fiesta O por ir disfrazado De Freddie Mercury Ambas cosas me parecen Reprobables Pero cómo A ver, a ver O sea, que hizo una fiesta En la terraza Una fiesta en la calle O sea, en la terraza Y acabó en la calle Entonces iba con ese altavoz Y el tío va vestido De Freddie Mercury Con la gorra Con todo Entonces, cabrón Vino la Guardia Civil O la policía Y le detuvo Le puso una multa de tubo Pero que no sabemos Mi pregunta es Si fue Por saltarse el confinamiento Por lo de Freddie Mercury O por ambas Porque por ambas Es... Están penadas Están penadas las dos Yo me quedaba pensando En lo de antes Sería muy bueno Que el tipo Denunciase a la policía ¿No? Por pagarles O sea, me paráis Por el coronavirus Macho Y no... Y no... Y no hacéis perder el tiempo ¿Sabes? Estas son de las dos cosas Más curiosas Que me he topado Después he visto Una cosa La verdad es que La gente se mete mucho Con Twitter Pero al final No deja de ser un sitio En el que si no Te lo tomas en serio Pues hay gente maravillosa Y es verdad que el otro día Hablando con Miguel Decíamos de poner un poco En valor también Las cosas chulas De Twitter La gente que escribe Y escribe cosas Que son Que son fantásticas Pero sobre todo Vi un vídeo De un tipo Que retransmitía Había una casa En la cual Seguramente la veréis Por ahí Si no lo voy a subir Después cuando haga la edición Había unos abuelos Que estaban paseando Por el balcón De izquierda a derecha Como único método De estirar las piernas Bueno pues El tipo que te estaba grabando Lo retransmitía Como si fuera Una vuelta ciclista Y era graciosísimo No sé si lo habéis visto Por ahí Es fantástico Es una cosa maravillosa Y ese ingenio Tan español Y tan castizo Y tan chulo Hay muchísimo De eso en Twitter Esto de Twitter Es un poco Yo creo que Seguro que los psicólogos Lo saben explicar mejor Pero pasa con todo Porque yo Yo cuando hablo Por ejemplo De mi vecindario Digo Son gilipollas Pero realmente El gilipollas es un idiota Que pone la música alta O sea Pero en realidad Hay 200 personas Que a 95 No las conozco Pero el idiota Es el que Llama la atención Y yo creo que en Twitter Pasa un poco lo mismo O sea Si tú te puedes mirar Tu online Está lleno de gente Maravillosa Super interesante De hecho por eso estás ahí Porque aparte De ser divertido Muchas veces es interesante Pero destaca El que te insulta El que se mete contigo El que monta la olla Y es muy injusto Pero pasa constantemente ¿Tú Miguel Tienes algún tuitero preferido? Miguel Uy tengo Sí Tengo Tengo bastante Twitter Es como una ciudad Que tiene barrios Hay barrios Donde es estupendo Hacer turismo Y hay barrios Donde no hay que acercarse Como decía Rick Lane Tengo especial devoción Por el profeta Baruch Que ya pondré otros ejemplos Pero no quiero que se me olvide Hacerle un mimo A Cochise Que es uno de los nuestros El otro día se ha marcado Un hilo Sobre Master and Commander Que es una película Totalmente infravalorada Efectivamente Que es una delicia Quiero decir Es la crema De la intelectualidad Porque yo Que soy una persona decente No me he montado un barco Ni me voy a montar Pero cuánto disfruto Del hilo De toda la marinería Y de todas las curiosidades Que nos contó Mi homenaje para él La verdad es que yo No sé si lo habéis visto Pero es impresionante Y además es que yo desconocía Esa afición de Cochise Por los barcos en general Y por las novelas de marinería Pero es fantástico Qué bien lo describe Bueno Otro gran tuitero Y que hoy podemos decirlo Porque no está Es Sedilla Que se marca unos hilos también A veces es incomprensible ¿Para qué nos vamos a engañar? A veces cuando empiezo a hablar De estrategias digitales Y tal Mira chico De marketing No hay quien lo entienda Pero yo me quedo absorto Leyéndolo ¿No es así Jorge? Sí, sí Vamos, buenísimo Además Se mezcla un poquito Esa personalidad Que va desde La izquierda de Podemos A la aristocracia valenciana Metido con el tamiz Del Atlético A mí me parecen fantásticos Los hilos Pero bueno Luego además son La verdad que son interesantes Y se aprende Edilla marca tendencia Yo creo que no le estamos Sacando el juego Y le estamos echando Mucho de menos Pero hay que incidir En eso De ese dandismo Dandismo un poquito Low cost Porque no están las cosas Para gastar En exceso Pero él puede dar Muchísima luz En ese tema Pues desde salir Con el batín de seda O pañuelo aquí Que hay que beber Que hay que comer Ese tipo de cosas Yo creo que Edilla es un referente Que debemos explotar Un poquito más Tenorio Sí, sí Si Miguel y yo Le metemos caña De verdad Miguel o no Que decimos Tío, tienes que Sacar ahí Pero el hombre A ver, lo voy a decir Yo creo que hay dos Edillas En Edilla conviven Dos personas Una persona Que es muy activa En Twitter Y otra persona Que supongo que es Muy educadito Que cuando estamos aquí Él intenta hablar Lo menos posible Para no interrumpirnos A nosotros No se da cuenta Esa mínima cortesía Y interrumpimos A diestro y a sinistro Incluso somos capaces De invitar a uno De Cracovia Y tenerlo aquí De cuartos de horas Sin hablar ni palabra Pues somos así Aprendo escuchándose Sobre todo de Twitter Porque yo no tengo ni cuenta Y poco sé Poco lo conozco Me parece que Me iba a poner un poco nervioso Con las réplicas de la gente Hay una brecha digital Importante Bueno ya estamos Estábamos comentando Aquí en el intermedio La brecha digital Que hay ahora mismo No todo el mundo Es capaz de Utilizar Desgraciadamente Porque no tienen Los medios O la tecnología Para utilizar cosas Como las videollamadas O esta aplicación Y realmente Bueno Hay otra brecha Que es la de la edad Porque ten en cuenta Que la mayoría De la gente Que usa este tipo De dispositivos Son nativos digitales Nosotros somos difuntos digitales O sea que es una brecha Enorme Sí, sí, sí La verdad que sí Pero bueno Mi suegra el otro día Hice una foto con el móvil Fue como todo un acontecimiento Ya se la consigue transmitir Y mandarla a la familia Ya sería de nota ¿No? Sí Ella Es muy gracioso Porque ella ve En el estado de WhatsApp Que a veces Cambia la foto ¿No? Del estado de WhatsApp Y eso ella cree Que es que le acaban De mandar una foto nueva Entonces claro Claro Es muy complicado Hacerle entender Que eso Que realmente no sirve para nada Es que ha cambiado su perfil ¿No? Pero claro Es imposible Que sea lo A ver Una persona muy culta Y que Me da cien vueltas A las palabras Que ella sabe utilizar Y que conoce Y que yo no Pero en el momento Que le dices Mira Utiliza esto Un teléfono El ordenador Le cuesta un montón Hay la diferencia Entre alguien Que ha leído Mi libro Y alguien que no Pero supongo Que Fernando Está acostumbrado A esta cosa maravillosa Que es hablar Mediante Viendo a tu interlocutor Que nosotros Por nuestra edad provecta No hemos vivido Pero Qué hermoso es Y qué necesario Y cuánto alivia Nosotros Aquí interacciones Exactamente Lo de la edad provecta Y nosotros Aquí Por aportar Ahora mismo Zoom Te está haciendo Te está haciendo Luz de gas Porque no me sales tú Me aparece en teno Fernando y Jorge Pero bueno Gente de cierta edad No tú Cuya lozanía No hace falta Que sea subrayada De ninguna manera Claro Pero digo Qué hermoso es Y cuánto alivia Y mucho más En estos tiempos Tan convulsos Y tan duros No Fernando Supongo que para ti Muchísimo Imagínate Yo tengo el doble confinamiento De la extranjería También Entonces el Estar ahora En esta reunión de amigos Pues de verdad Es un alivio Inmenso Que es muy duro Todas las cifras Que vienen de España Bueno Todos hemos perdido Gente querida En estos días Es algo terrible Entonces el El poder juntarnos Y hablar de fútbol Y de cultura Y encontrarse Iberos tan saludables Pues es una Es una alegría Bueno saludables Habla por ti Yo estoy Yo estoy pasándolo fatal Cada día Cada día me duele una cosa Cuando no se me hinchan los tobillos Y acabe mi cosa Como soy hipocondriaco En mi casa están de mía Hasta el gorro Porque todos los días Me he puesto una cosa nueva Es terrible Hoy leí una cosa en Twitter Que decía A ver si dicen rápido ya Si van a abrir No las piscinas Para seguir o no Merendando tres veces al día Tú estás en ese caso Pero no te no Aparte de que Claro Yo empecé a hacer gimnasia Con un señor Que sale en la dos Por las mañanas Que se llama Muévete en casa Que por cierto He tenido mi primera experiencia Homoerótica Con ese tipo Porque no se puede estar Más bueno Y ser más simpático De verdad Muchacho Por favor Que lo tienes todo Es una cosa impresionante Qué muchacho Cómo se mueve Qué cosas hace con el cuerpo Es una cosa fantástica Pero claro Me ha durado 15 días La ambición atlética Atletica Es tanto atletismo Pero no está mal No está mal No está mal No está mal Es suficiente Sofía se hizo Se hizo daño Y ya fue la excusa perfecta Para dejarlo O sea que Hasta aquí he llegado Lo que sí me está pasando Que no sé si os ocurre Por hablar de cosas Que nos pasan En esto del encierro Cogí con muchas ganas Esto se lo comentaba El otro día Tony Empecé con muchas ganas Leyendo dos o tres libros Del tirón Y a partir de la semana pasada No soy capaz De concentrarme En la lectura Me distraigo Con el paso De una mosca Macho No sé si Ya decía Cervantes Que leer es un mal hábito Hombre No puedes mezclar Tú la alterofilia Que te voy a decir Con Quevedo Uno de las dos cosas Se te tiene que resentir En mi caso Se ha venido arriba En banderillas ¿Te das cuenta? Me he metido hoy conmigo Eso ir a hablar de deporte De poco y mala leche A mí me pasa algo parecido Con la lectura al final Sí he conseguido encauzarlo Pero por ejemplo Con las películas Me aburran todas O sea Se me hace todo Se me hace todo larguísimo Ahora mismo Ennio Y la guitarra ¿Sabes? Bueno Tengo que decir Que gracias a la versión De Super Trooper Que le ha costado Carlos Herrera A Ennio Muy generosamente Por parte de Ennio Se han ganado Los dos fans Los dos niños de Elena Que ahí se vieron Todo el vídeo de Ennio Que amablemente nos envió Y a Elena y a mí Cuatro fans Gracias a Ava Ennio Sí Esos de las cosas más bonitas Digo ¿Y la guitarra? De las cosas más bonitas Que me han pasado En estos 30 días Y lo digo completamente En serio Ver el vídeo De esas dos criaturas Porque los niños No se van a engañar Sobre todo cuando no saben Que les estaban grabando Y ver la cara Te juro que fue Me lo pongo muchas veces Sí Me alegro mucho De las cosas más bonitas Que me han pasado De verdad Y digo Pero tocas en casa Porque Sí, sí La guitarra es de las pocas cosas O sea La música es de las pocas cosas Que realmente me evaden No O sea Componer y tal Y me pasa lo mismo O sea No soy capaz de concentrarme Pero lo que estoy haciendo Es tocar muchas versiones Cosas muy bizarras Y eso me da la vida O sea Me puse la excusa De grabarme un vídeo Todos los días De programa Como motivo Así un poco Autoimpuesto Para hacerlo Y joder La verdad es que es Una sensación de oxígeno Tremenda Sí Se lo Agradezco Yo solo le he liado Le he liado para hacer Un par de cosas A ella Todos los happy losers Que bueno Ya veremos A ver Si lo hacen o no Que muy generosamente Se han prestado Oye Fernando Y tú como poeta Que también eres ¿Te ha servido Este confinamiento Para escribir algo? ¿O estás alejado? Las musas Te tienen abandonado Bueno La verdad es que tengo Liróforo Liróforo Es un sinónimo De una palabra preciosa Liróforo Me gusta No Pues la verdad es que Estoy conversando de trabajo Leyendo mucho He rescatado Vicio Como el ajedrez Que hacía mucho Que no jugaba Pero no estoy escribiendo Lo que debería Y lo necesito La verdad es que Me gusta que me lo digas Y que haya oyentes de testigo Porque si debo Debo empuñar la pluma A ver qué sale Tú sabes que No sé si sabes Procedo de una familia De gran afición Al ajedrez No, no sé Sobre todo Mi hermano el mayor Así como todos los Todos de niño Imagínate En la adolescencia Pues uno tenía Poster Que te voy a decir Bueno no vamos a decir Ninguno Para no Este tenía Poster De Miguel Tal De capa blanca De cosas así Se ha pasado ahí El ajedrez es precioso Sobre todo Si lo tiras a la cabeza A tu adversario Y tú Jorge ¿Tú le das a la armónica En el confinamiento O no te dejan en casa? Le doy Pero menos de lo debido Pero sí estoy aprovechando Para escribir Prácticamente Porque esto me ha caído Un tiempo Que no contaba Prácticamente con él Y Para final de año Tengo un libro Ahí que ya Con una editorial Que ya me lo pidieron Y bueno De boxeo De boxeo De boxeo y armónica ¿O no? De boxeo Y fíjate Pues es Ya lo decimos Es un Es la editorial Muzara tiene una serie Que se llama Esto no viene En mi libro de historia De España El libro Te han hecho una serie Muy larga Tiene varios libros Sí Sobre el tercer rey Sobre el carlismo Sobre el circo Sobre los forrocarriles Sobre el espionaje Sobre la música La ópera Y me han pedido Uno de boxeo Y bueno Pues en ello estoy Intentando leer Escribir Y aprovechar Cuando llora Dejadme que os diga Esta humorada Que hay un libro Muy bonito De mi infancia De Máximo Borrell Se llamaba Ajedrez brillante Y cuenta un montón De anécdotas De ajedrecistas Y uno de los chistes Que no he olvidado Yo era un niño Imaginaos La época De Spassky Fisher Sabes que cuando Un peón corona Llega a la octava línea Generalmente Se pide una dama Pero puedes pedir La pieza que quieras Y te diera un peón Que llegó tan cansado A coronar Que pidió un caballo Pues fíjate que estás hablando De un auténtico mito Como era Spassky Yo era más de Hatch Fíjate Yo Sí Sí Y yo del coche Yo del coche Joder He tardado He tardado De segundos En procesarlo Tío Hatch 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 Era un ajedrecista Austro Muy bueno Sí Ya le ha estado Un poquito En el segundo nivel Pero Sí Bueno Que bien enrocaba Que bien enrocaba Hatch ¿Te acuerdas? Joder Ya ves ¿Cómo enrocaba el tío? Las piernas Las piernas De la ajedrez Se llaman Trevejos Trevejos Y las casillas Escaques Escaques Por eso es Escaquearse Y Escaque En los idiomas Recuerdo de pequeño La Los duelos No con Bobby Fischer Y Carpop Sino con Korsnoy Creo recordar Que era No, no, no Que se hizo Que se nacionalizó Suizo Sí, yo me acuerdo Eso Carpop Korsnoy Eso, eso Exactamente Eso Porque eso fue Después de Bobby Fischer En Danila Sí Y en el país Venían Siempre Descritas Supongo que sería Con Leoncho García El experto No, no, no Debía ser alguien anterior Yo creo que era Lincoln, Maistegui, Casas No estoy seguro Si no, Leoncho Tendría mil años Podría tenerlo Porque no envejece nunca Ese hombre Tiene un pacto No, Leoncho nació así Nació así directamente Y recuerdo ¿Cómo se llamaba El que hacía En el ABC Los estos de ajedrez Que yo Para veces Eso no tenía Negras juegan y ganan En siete movimientos Pero había Era de un ¿Quién era? ¿Quién era el que las firmaba? No No os acordáis Pero era de los pasatiempos Sí Era lo con de oro Ajedrecística Vamos Me llamaba Mucha atención Me llamaba Mi relación con el ajedrez Es muy similar A la que tengo Con la astronomía Sí, ninguna Bueno Y llegado a este punto Porque se nos está acabando El tiempo No quiero dejar pasar Este podcast Para que me digáis Vuestra opinión Y aquí sí que nos vamos A poner serios Porque es un tema Que yo creo que va a crear Mucha polémica De verdad Sobre 2001 Una visión en el espacio Porque Bueno Ya no, no, no Había el momento Que sacarlo ¿Qué tiene que ver esto Con el Atleti? Absolutamente nada Pero hay una Hay una polémica Larbada aquí Desde que empezamos A hacer el podcast Acerca de esta película Vamos a decirlo Vamos a decirlo ya ¿Sabes? Entonces, claro Yo, perdona No me he enterado bien ¿Yo qué posición Tengo que defender? Hombre, tú tienes que Siempre la contraria A la mía O sea, eso está claro Bueno, todavía me espero Para mí Obra maestra Pero bueno Si es un truño, tío Vamos a ver Esa la quería prohibir Franco por mala, macho Vosotros ¿Qué opináis de 2001? Qué castaña, tío Yo voy Fernando, dale, dale No, Jorge, Jorge Por favor No, no, no Que tú me puedes Que tú Que me puedes No, no Yo no puedo A mí me encantan los monos Entonces, pues Soy muy de 2001 Además Por No te rías terrorio Que ahora te lo voy a Te lo voy a contar en serio Stanley Kubrick Era un grandísimo Aficionado al boxeo Incluso creo que la primera Obra que hace Es referente al boxeo La primera obra cinematográfica Entonces Entre eso y lo de los monos Yo A favor totalmente Tío, es acojonante Cómo Al final Cualquier cosa que hablamos Encuentras una conexión Con el boxeo Y además es irrebatible Porque no tenemos Ni puta idea No sabemos si es cierta o no Y siempre la damos por cuenta Pero vamos ¿Hable de quién hable? De Kubrick De Thomas Alva Edison De Tesla De... No, no De verdad Todos tienen su... Sí, sí A mí me apasiona Tío ¿Telce también? Sí, sí Tesla era De origen croata ¿No? Sí Entonces Había un campeón mundial Que además eran todos los hermanos boxadores Pero bueno El campeón se llamaba Fritzi Fritzi Civic Que además era un boxador de eso De la vieja escuela Que te pegaba con el codo Con todo Que te restregaba Las cuerdas de los guantes Hacía todo lo posible Pero fue un... O sea que en vez de decir Que era un cerdo Era de la vieja escuela No, es lo que decía Le decía Oye, aquí no estamos para tocar el piano Ni para bailar ¿Vale? Entonces todo esto vale Y era muy amigo de Tesla Y hay unas fotos muy bonitas De Tesla Que solía cenar con ellos Muchas veces Con todos los hermanos Que eran cuatro o cinco hermanos Los Zivich Todos los boxadores Todos con la richata Y cenando con Tesla Maravilla Y teniendo sus tertulias Entonces era otro aficionado También al mundo del boxeo Sobre todo Con esa afinidad croata Con los hermanos Zivich Bueno Mira Si hay una película Sobrevalorada En la historia del cine Es 2001 Es una castaña De principio Por favor Defender Bueno A ver Yo tengo que discrepar A mí me gusta muchísimo A mí es una película Que me he visto muchas veces Me apasiona Y tengo imágenes Muy dentro Y de verdad Que aquella imagen Paseando por la nave Con la música De la Daccio De Cachaturian O cuando se va apagando Hal Con la canción de Daisy Y tal Es maravilloso Si quieres Casi son cuatro películas Superpuestas Y la cuarta Pues a lo mejor Es demasiado rara Los efectos especiales Se han quedado antiguos Etcétera Por poner una crítica Pero sí Me parece una película Excelente A mí me gustó más Ser irlandés Tío Yo creo que Yo creo que Es el truño Más caro De la historia del cine Que es el tipo De película Que se hizo Para que tipos como yo Ligasen Lo que pasa Que conmigo no funcionó Es el típico Normal 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 Quizás por eso Le he cogido un poco de manía Pero vamos Yo la he intentado ver La he intentado ver Tres veces Las dos primeras Me dormí La tercera Ya por mis santos huevos Dije voy a verla Y llegué al final Y en los títulos de crédito Dije Una y no más O sea Esto es una tomadura Una película Que cuando acabas Tienes que ir a estudiar A ver qué coño ha pasado Eso no es una película Eso es un error De guión De dirección Y de espectador También Porque no deberíamos De tolerarlo Ya chicos No saben lo que dicen Señor Kubrick Perdónalo Porque están equivocados Y señor Clark Que tuvo mucho que ver también Hombre De ahí viene De ahí viene El centinela Un relato corto Hombre El centinela Sí Que la verdad Jorge La verdad es que El relato se entiende Mejor que la peli Fernando Para que no tengamos que engañar Sí No, no, señor Pero bueno Yo soy fan de Clark Y de Kubrick Pero Esa combinación Fue un Un exceso De soberbia Yo creo que Me gustaba más Lolita Salía la película Lolita Cuando sale Pescadilla Toda la Esa Porque yo titubearía Me saldría mal Me Catamudearía Con Lolita En fin Un desastre Pero Chicos Yo lo que Anda los aplausos Vamos a tener que cortar Que lo que sí Os digo Es que para mí Es una obra señera Del cine Y que hay imágenes Súper potentes Como dice Como dice Fernando Pero bueno Esto lo desarrollaremos En otra ocasión Que oye Que ha sido un placer Estar hoy con vosotros Ha sido un podcast Así tranquilito Hemos tocado muchos temas Que si el ajedrez Que si las noticias Falsas del fútbol En fin Bueno No ha estado mal Ha salido Se ve que hay nivel De cine no Pero en lo demás Se ve que hay nivel Sí, Fernando Tú ven cuando quieras Que nosotros estamos Me encantaría Por favor Me gusta muchísimo O veros Escucharos Aprendo y me divierto Que más Hoy he recibido He recibido una propuesta Aquí que todos los que estamos aquí Somos de los 50 Para hacer Para llevar a cabo Una videoreunión De los 50 Los 50 Los 50 No puedo Yo no puedo Lo siento Imagínate 55 Imagínate 50 Hombre Yo pondría A presidente Ahí delante Dando un discurso Y después los otros Aplaudiendo Sí se puede hacer Yo que sí Desde aquí Vamos a elevar Esa petición Yo estoy con Eneo Prefiero ver 2001 Qué asocial Qué asocial Y a mucha honra Bueno, queridos Cuidaros mucho Que nos vemos La semana que viene Un placer Muchas gracias Chicos Un abrazo Un abrazo Recuerdos a Polonia A Fernando Y al maravilloso pueblo Con bandera rojiblanca Y esperamos Que pueda venir Lo antes posible De verdad Espero que sí Estamos de menos Espero que sí Y el primer día Que entre en el Wanda Metropolitano Pues me va a sentar Las lágrimas Desde luego Lo echo mucho de menos Y bueno Vamos a ver Ahí lo vamos a llevar Todos Estuve la suerte Estuve con Jorge Y nos dimos un abrazo Ahí en el 1-0 Contra el Liverpool Y me gustó mucho Estar ahí Y bueno Y ver la segunda parte Aquí Pues bueno La parte de vuelta Pues en fin Muy emocionante Que vuelva pronto Por favor Que se echa mucho menos El fútbol Muchísimo Pues nada Cuidaros mucho chicos Hasta el lunes que viene Chao Hasta pronto Hasta el lunes que viene Atlético de Madrid El club que me gusta a mí Los rojos y blancos Ganen o pierda Siempre cantan así Aupaupa 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 Hurra que buenos son Atlético de Madrid El club que me gusta a mí Los rojos y blancos Ganen o pierda Siempre cantan así Aupaupa 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 Aupa